Amigas, amigos, muy buen día, me da mucho gusto saludarles, estamos aquí, miren, ya estamos preparando todo para nuestro gran cierre de campaña, va a ser el día de hoy, martes 28 de mayo, a las 6 de la tarde, los esperamos aquí, justamente en este punto, vamos a demostrar con mucha firmeza, pero sobre todo con mucho amor y cariño al pueblo, que si se puede hacer un buen gobierno, aunque nos estén tirando, aunque nos digan, aunque anden difamando que se canceló el evento, esto va a salir adelante, yo les diría, serenos morenos, sé que están nerviosos, vamos arriba, y vamos arriba gracias a la confianza que nos has brindado tú y toda tu familia, no les vamos a fallar, todo lo contrario, vamos a demostrar que juntos y en unidad podemos lograr grandes cosas para nuestro municipio, ánimo, si se puede, nos vemos aquí a las 6 de la tarde, viva morena, viva la cuarta transformación, viva Andrés Manuel López Obrador, y viva nuestra candidata, la doctora Claudia Sheinbaum, 2 de junio, vamos a votar, morena, sin miedo, con el corazón, tú me conoces, vamos a dar la batalla hasta el final, y esta va a ser una fiesta del pueblo, ánimo, nos vemos al rato.